El llano tan inmenso Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño En un universo negro Como el ébano más puro Descubrir de blanco nuestro amor Para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya El pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar Sin aliento Soñar, soñar Despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se ofunda En que tú y yo Nos amemos Nos amemos Nos amemos Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor Por nuestro amor viviremos En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro Y una noche cerrada Y una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya El pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar Sin aliento Soñar, soñar Despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se ofunda En que tú y yo Nos amemos Nos amemos Soñar despiertos Vivir lo nuestro Hoy he detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré Lo nuestro Y amarnos hasta quedar Sin aliento Soñar despiertos Vivir lo nuestro